y bueno hola amigos de youtube como están y bienvenidos a un nuevo vídeo de ahí de ceros en este caso como pueden estar viendo estamos en agar.io y bueno para los que no saben de qué se trata este juego aunque creo que sabes de qué se trata porque todos casi todos los youtubers conocidos lo subieron y bueno este juego se trata de vos sos una pelotita y te tenés que ir haciendo más grande y ir comiendo a los demás jugadores cada vez que te vas haciendo más grande y bueno ahora te voy a mostrar un poquito porque yo solo entiendo lo que explico así que vamos a ver vamos a entrar ahí vamos a se mueve con el mouse no es mi primera vez que juego pero sí lo que estuve jugando son cinco minutos más o menos no estuve jugando mucho y bueno como ven nosotros somos una pelotita y esa es otra y bueno tenemos que ir comiendo estas pelotitas o ir comiéndonos a los otros personajes cada vez que nosotros nos hacemos más grandes cuando nosotros somos más grandes que ellos nos vamos a poder comerlos pero si ellos son más grandes que nosotros ellos nos van a comer como por ejemplo esta Dilma si me quiere venir a comer y esto es como una célula creo en un escondite que no sé cómo es pero hay no me quedé encerrado no soy un gil creo que creo que eso si tiras a ver cómo es creo que con control tiras unas pelotitas pero no estoy muy seguro tiras unas pelotitas y cuando lo tiras tipo de acá y pasan para allá las pelotitas es como que tiene alguna bacteria algo así ponele y se explota en mil pedazos el bicho este circuito este y bueno vamos a ver si nos podemos hacer grandes y ahora que nos hacemos un poquito más grandes sigo ahí está no 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 Nick me viene persiguiendo hace dos minutos ahí está no 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 corre 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 agентиlo se me tiró uff 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 bien que viene bien vamos a ver ver si veni por 6 vert te vacil a ver a ver mira quiero vale vamos a ver Toma los dos para mi, vamos 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 No me vengas a comer a mi No me vengas a comer a mi Sos el segundo dale No me comas a mi Gracias Vamos eh No, ese es mas grande que yo No, me flotaron No, me floté, me floté Vamos corran, 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 corran Vamos, corran, corran, corran Corran, corran, corran Corran, corran, corran Bien, 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 zafamos, zafamos A ver si nos podemos juntar, no Eh, esto fue un tiempo que no nos podemos juntar Este que me quiere comer la concha de tu madre Toma Toma, 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 toma Si, 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 como que no, como que no, como que no Toma, ahí estoy Dale, dale que si, dale que si Lo soto Bueno Eh, perdimos un poquito Eh, perdimos un poquito Pero vamos a intentar a ver si podemos quedar entre los primeros diez Eh, vamos a ver Eh, vamos a ver si podemos quedar entre los primeros diez Espero que sí Eh, bueno, tenemos 663 puntos No, 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 no Me come, no me come, no me come Pero yo a este sí Dale, ayúdame, la puta madre Alguien que me ayude Que yo Me, me pincharon porque Fui por ahí Para mí, para mí, para mí, es mía, es mía Dale, loco, comelo No No, que viene a mí Me fui Menos mal A ver, Paraguay, vení, vení, vení Perfecto, Paraguay Y muchas gracias Eh, vamos a ver si podemos quedar entre los primeros diez Ay, dale Estamos sacando la persecución Argentina que me quiere comer a mí Yo lo quiero comer a EA Y esta pelotita que no me dejan juntarme También para mí, también para mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dale, júntense el pelotito de la puta madre Ahí nos juntamos ¿Qué? ¿Se me cerró esto? Se me cerró No Se me cerró Google Ahí está No, no, no ¿Qué es esto? No No, mirá, se me abre virus No, boludo, ¿qué es esto? Se me abrió un virus No, boludo Mirá Bueno, no sé, terminamos acá Bueno, espero que les haya gustado el video Me gustan favoritos Y si querés que siga subiendo esto Coméntamelo acá abajo Y nada, eh Te quería decir algo rapidito Que estoy en un clan de trickshot Pero acá abajo en la descripción te voy a dejar El canal Si te querés unir Si sos trickshoters O sos feeder Te querés unir Contactame acá abajo Te voy a dejar el canal Mandame un mensaje ahí Y... o si no Te dejo acá abajo el ID Y jugamos Bueno, ahora sí Espero que te haya gustado el video Me gusta favoritos Si no habéis suscrito Y si no estás Adiós Estos viruchotos, eh Adiós